No puedo más que sentirme emocionada de la extraordinaria idea que ha tenido Ser Pós que ha hecho posible que podamos unir en este hermoso momento, en este hermoso sello postal la filatelia y el fútbol. La pasión y el arte se unen en una imagen que va a dar la vuelta al mundo. Estamos celebrando la unión de un grupo de muchachos y nos dieron una gran alegría como país. Ese es el mensaje que nosotros debemos recoger como peruanos, de que si nos unimos todos es efectivamente lo que estamos buscando como gobierno, una conjunción de todas las fuerzas. ¿Qué siente tu corazón en este momento? Que está feliz. La voy a guardar y se la voy a llevar a mis hijos para que tengan un recuerdo muy lindo y ellos les muestren también a sus hijos. La voy a tener siempre como un recuerdo. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Gobierno del Perú, El Perú Primero ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú!